¡Luchas! Pues bueno, creo que a la próxima va a haber un triunfo para nosotras dos de nuevo, pero es porque nos vamos a preparar aún mejor. Segunda presentación, si no me equivoco, en conjunto, pero poco a poco el público de IWRG ya las comienza a tomar como una gran pareja. Así es, es la segunda vez que trabajamos en conjunto, precisamente por eso no tenemos mucho tiempo de conocernos ni de trabajar en pareja, creo que eso nos afectó un poco, pero la verdad es que seguiremos entrenando, nos seguiremos preparando y para la próxima vez nos vamos a coordinar mucho más para llevarnos la victoria. Bastante recias las rivales que les tocan hoy, pero ustedes demostrando que también vienen a hacerlos hoy. Sí, así es, demasiado recias diría yo, pero bueno, como le acabo de decir, demostrando de lo que estamos hechas, esta vez no nos llevamos la victoria, pero bueno, creo que habrá una próxima de Terius y Artemis y pues bueno, creo que ahí sí nos llevaremos la victoria. Y lo que les pongan hoy, demostraron que con sillas también saben y pueden. Sí, pues yo creo que con rivales más como Satania, como Gamboa, que sabemos de qué pie cogían, pues yo creo que todo vale y hay que agarrar de todo para ganar. Muchísimas gracias, como siempre.